Que onda que tal a todos amigos como estan? Yo espero que esten muy bien de lo mejor Hermanos sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal El dia de hoy hermanos traigo un video un tanto random Que ya queria hacer hace un monton de tiempo pero no habia tenido la oportunidad de hacerlo Y pues bueno ahora lo voy a hacer Espero que les guste mucho Y pues el dia de hoy les voy a mostrar todas las skins que tengo en mi cuenta principal Porque recuerden que tengo 5 cuentas de Fortnite Y pues esta es la principal En las demas cuentas tambien tengo bastantes skins Porque obviamente me he comprado skins para jugar ahi y demas Pero pues bueno bros aqui tengo alrededor de 220 skins Que quiero decirles que de la temporada 5 para atras Fueron skins que mi hermano compro Y de la temporada 5 en adelante todas las he comprado yo Osea que cualquier skin que vean de la temporada 5 en adelante todas las he comprado yo Y quiero decirles que tambien son pocas skins porque todas las he comprado con Fortnite salvar al mundo ok No le he invertido mas dinero desde que compre Fortnite salvar al mundo y me costo 50 dolares el Fortnite ok Entonces hermanos para los que tengan o los que tuvieron la oportunidad de comprar Fortnite salvar al mundo en su tiempo El que te genera pavos pues yo creo que es una ganga ok bros Entonces espero que les guste este video Recuerden suscribirse si son nuevos También recuerden dejar un pedazo de like Ya que si este video llega a la suma de 300 likes Voy a hacer una segunda parte pero con mis picos de Fortnite ok Que tambien tengo uno que otro pico interesante Entonces pues bueno bros vamos a iniciar con este video Les pido una disculpa si en dado caso me llego a atorar en alguna situación O se alarga bastante les pido una disculpa Asi que vayanse acomodando no se prepárense mediten un poquito Siéntense ponganse a gustos porque esto va a estar un poquito raro ok hermanos Ya que pues bueno si son algo de skins espero no alargarlo tanto Y pues recuerden código de creador Javi Jens Youtube en la tienda de Fortnite Ahora si vamos a empezar hermanos La primera skin es el mandaloriano Es una skin que desde que salio Creo que solamente la use dos veces Y eso para sacar uno que otro video Y ya esta de ahi nunca mas volvi a usarla Luego tenemos la skin de Deadpool Que es otra skin igual que no me gusta usar para nada Siento que es un buen modelo de skin Pero no me gusta vale esta aqui Luego la skin de Lobuno Que esta en lo particular es una de las que mas me gusta Por el hecho de que salio mas o menos cuando yo estaba bien bien entrado en Fortnite Y recuerdo que jugaba todo el tiempo para obtener los estilos de ella Y pues bueno señor Lobuno Luego tenemos la skin de Arcángel Que si no mal recuerdo esta fue la primera skin de 2000 pavos que me compre Si no mal lo recuerdo Pero pues bueno esta muy chula la verdad Creo que esta es una de las skins que se tiene que tener si o si en el casillero Por nostalgia Luego tenemos esta skin asesina de la aguja Es una skin X no creo que mucha gente la utilice hasta ahora Mas que cuando salio en su temporada Pero pues bueno skin de nivel 100X Luego tenemos a la caballero eterno Que esta la verdad cuando la vi se me hizo una skin muy buena Pero luego cuando la vi tremenda cabeza tan enorme Pues dije pero WTF el casco nada que ver Pero bueno es una skin chula Luego tenemos a mi querido y estimado caballero ultima bro Que este es una copia barata del caballero negro Y la verdad creo que te hace ver muy noob Si llevas a este y te encuentras al verdadero Pero bueno aquí lo tenemos todo guapo plateadito Y luego tenemos a una de que igual es mis favoritas La calamidad Esta creo que es una skin muy tryhard Especialmente con el shortcito Pero pues bueno recordemos que fue una skin de Halloween Y pues es muy good Tenemos por aquí la skin de catalizadora Y pues creo que sería una de las skins femeninas Por el parte de deriva Pero se ve muy bien La verdad es que me agrada Se ve muy lujosina Y pues bueno ahí la tenemos Luego tenemos al Zenith Que este la verdad igual es un poquito X Creo que se le pueden cambiar los colores de las uñas Y los antifaces Pero bueno ahí está No lo he usado desde entonces Tenemos por aquí al ejecutor Que recuerdo esta etapa de Fortnite Cuando habían skins ocultas y demás Era muy hermosa esa etapa Pero bueno Tenemos por aquí a Ozuna Bros Esta solamente me la puse Cuando estaba escuchando una de sus canciones Me agrada Pero creo que las botas no van tanto con el estilo que trae Y pues ahí está Ozuna Luego tenemos al Drift Al Drift o como se le diga hermanos El deriva Creo que esta es una de las skins más queridas por la comunidad Y al menos creo que es una de mis favoritas igual Porque yo la obtuve cuando llegué a comprar el pase de batalla Fue mi primer pase de batalla comprado Y pues nada hermanos Muy buena skin Tenemos por aquí una de las skins más feas del Fortnite Que es ¿Cómo se llama esta? El Depredador No me sé ni su nombre El Depredador No Una skin X La verdad es que solamente se toma para rellenar Todo lo que serían skins gratis Nunca está de más verdad Una skin gratis Tenemos por aquí a una de las más queridas A la superhéroe bro Yo la tengo combinada así La tenía antes en color toda blanco Y pues creo que igual me gustaba Pero ahorita en este tono azul Creo que es una de las skins que se debe de tener Si o si En el casillero Tenemos por aquí al pollo Este está muy bien para trollear Creo que es una de las skins Que cuando quieres trollear a la gente Te la pones El Sentinela Tenemos la skin más gorda bro El científico La skin más gorda del juego Eso no cabe duda No sé Hay X Tenemos por aquí al prisionero Que esta es una de las skins más guapas Que en ese momento a mí se me decían Creo que en el tiempo de pico polar y demás Está muy guapa esta skin Se ve muy bien Tenemos por aquí al rey helado Creo que esta fue una de las últimas skins En las que la comunidad tomaba en cuenta Mucho los desafíos y demás Porque después ya no importó Porque llegaron cosas como esta Fusión Que la verdad es que aquí a la gente Ya no le interesó para nada Las skins de nivel 100 Ya no les tomaban en cuenta igual Pero pues bueno Nada que ver Tenemos por aquí a la lagartija El híbrido Que esta creo que es una de las mejores Pero si la colocamos en este aspecto Sé que a la gente no le gusta mucho este aspecto Pero a mí me encanta Les gusta más como el ninja Pero a mí me gusta mucho así Porque es algo muy diferente de ver Se ve muy muy tryhard Y tenemos a esta skin Joy Otra skin X La verdad es que a veces Yo veo skins que digo What the fuck Que rayos hacen aquí Pero pues bueno Tenemos por aquí A la skin de Magnus Una de las skins Que más me dolió comprar Pero obviamente la compré Solamente por la capa Porque con esta capa Se hacen combinaciones muy buenas 2000 pavos hermanos Tenemos por aquí A la skin de lujo Una skin Y Y ¿Cómo se le podría decir? No sé Muy 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 Yo le tengo un amor muy grande Porque es el único pase de batalla Que regaló Fortnite De la temporada número 8 Y pues bueno Lujo Luego tenemos aquí A la skin de Lince Que obviamente Todos la queremos Porque le quedan muy bien Todos los colores Yo aquí la tengo Tapadita de la parte de atrás Pero pues bueno Los agarré pillos Con las manos en la masa Tenemos aquí A la skin de líder Del equipo rosa Que es una skin Que ya no se puede conseguir Solamente se conseguía Comprando el pack De salvar al mundo Pero de fundadores Por aquí tenemos A Leviathan Esta era Una de las skins Que yo recordaba Que había No sé si compré Esta primero O la skin de arcángel Pero está entre Estas dos locos Tenemos por aquí A la skin Esta de quimera Que pues bueno Yo la tengo así Arregladita Con el cerebrito Muy bien Muy bien Tenemos la skin Maya especialista De equipamiento Yo la hice así Me gusta mucho Como la hice Aunque a la mayoría De la gente no Pero a mi me gusta Mucho como la dejé Tenemos por aquí A Minace O no sé cómo Se pronuncia Pero pues bueno Ahí un poquito Gordita Se le pasaron Un poquito Los tacos Tenemos aquí Una de las más hermosas Bro El Midas Creo que esta es Una de las skins Más icónicas Y por las que Regreso la fe A las skins De nivel 100 El Midas Muy good Tenemos por aquí A muerte certera Bro Una de las skins Que más me gusta Por el hecho De que también fue De las primeras Que yo compré Y de hecho Esta llegó En Fortnite Mers Creo de la temporada Número 5 O temporada Número 6 No recuerdo muy bien Pero llegó por ahí Tenemos aquí A la skin De preciso Un robot sin igual Con los pies congelados Muy bien El parche negro Que es una skin De Que creo que esta era Una skin de nivel 1 Si no mal recuerdan La temporada Número 8 Tenemos por aquí A Shogun Que yo lo compré Por la mochila Pero pues bueno La mochila después Se dejó de usar Porque era muy tosca Y pues ahí está Loco Ya tenemos aquí A Ruina Esta skin Se la ponían bastante Cuando recién La obtenían La skin de Rocks Hermanos Esta es una skin Pues muy bien Vale Facherita De más Tenemos por aquí También a Raz Esta skin también No sé como les gusta Bastante A mi no me gusta tanto Pero pues bueno Ahí está Nunca está de más Una skin Extra ¿No? Tenemos aquí A Ragnarok Otra skin Que de verdad Merecía el nivel 100 Y bueno Yo sé que muchos Me dirán No te pones Esa ahorita Obviamente No te pones Esta ahorita Para jugar Pero antes Era muy Muy Mucho El cariño Que se le tenía A estas skins Porque ibas avanzando Así Así ibas avanzando Poco a poco Hasta que estabas Con tus compas Así Full Chetado Petado Y ahí es donde Se daban cuenta Que eras un vicioso virgen Y pues bueno Creo que a esta le tengo Igual mucho cariño Por lo mismo Porque es una de las skins Que se podía Presumir Conforme el nivel Que fuera subiendo En Fortnite Luego tenemos A pintura de guerra Lo mismo Que el líder Del equipo rosa Solamente se podía Conseguir con el pack De fundadores De Fortnite Salvar al mundo Skin singularidad Una de las skins Más queridas Por la comunidad No entiendo Por qué Para mí es una skin Normal Luego tenemos Por aquí A Sorana Una skin Muy infravalorada Bro Creo que nadie La recuerda Pero pues bueno Esta creo que Era una skin Oculta Luego tenemos Aquí a vendetta Otra skin Del nivel 100 Que yo digo What a pie Qué rayos Hace hasta aquí Pero pues bueno La metieron Tenemos a Aquaman bro Qué lindos pantalones Aquaman Qué lindos pantalones Luego tenemos A Harley Quinn Hermanos Una de las skins Pues que desafortunadamente Regresó a la tienda F Luego tenemos A Harley Quinn Renacimiento Que creo que le darán Un nuevo estilo Con el cabello negro Y rojo Esperemos a ver Luego tenemos La skin de Raven Renacimiento Esta es una de las skins Más trajeras De pase De batalla Que he conocido En los últimos días Hermanos Muy bien Luego tenemos Por aquí A Lebron James Que me la regaló Mi compa Lasher Lasher Si me estás viendo Te mando un abrazo Bien fuerte bro Esta es una skin Facherita bros La verdad es que Creo que es una skin Que no volverá a salir Dentro de mucho tiempo Y pues bueno Ahí está Luego tenemos A Marcelo Aquí está hermanos Esta no tiene Diferentes estilos Pero bueno Igual trae buenos recuerdos Desde el evento Igual ya salió En la tienda Entonces F Tenemos a Neymar Por aquí Bros Una skin X Para mí Obviamente Esta skin Cuando salió Y se podía obtener Todo el mundo La usaba Pero pues bueno Tenemos por aquí A Ninja Esta es una skin Que igual No he utilizado Mucho Pero me la compré O me la regalaron No recuerdo muy bien Pero si la he utilizado Pero si la he utilizado En una que otra ocasión Pero solo para jugar Con los compas Ok Luego aquí tenemos Al inmemorable Travieso Scott Hermanos El Travis Scott Que es una de las skins Que más es codiciada En estos tiempos Y pues bueno Yo tuve la oportunidad De comprarla Junto con las demás La Harley Marshmallow Todas esas Yo me las compré En el momento En el que salieron Vale Tenemos por aquí Otra también Que esta me la regaló Un suscriptor Que ya no he vuelto a ver Se llamaba Tommy Y me la regaló No sé cuándo haya salido Esta es de la temporada 8 Amigo Whatafagro Temporada número 8 Hermano Y esto ya tiene Años Esto ya tiene años Pero bueno Es una skin Que no ha vuelto a salir Y ahí está Tenemos a Ryu Una skin muy buena Que me la compré Junto con el pack De Chumbly Que igual es una skin Que les gusta Eh pillos Tenemos por aquí A Lara Croft Igual para mi Una skin X No me llama mucho La atención Esta skin Que iba a ser gratis Solamente para la gente De PC Pero bueno Los de PC Nunca tenemos nada exclusivos Sombra Rubí Es una skin facherita Pero por lo mismo De que salió gratis Para PC Eh Pues todos la usaron Y se quemó muy feo Y creo que desde que se quemó No la usé Ni una vez Entonces Ahí está Bruce Estancadita Tenemos aquí A Tune Squad Lebron James También Me la regaló Mi compa Lashar Te lo agradezco mucho Lashar Cachetón Tenemos por aquí Atuendo de Star Lord Esta si me la compré yo Porque en su momento Llegué a ver la película Y pues Star Lord Era un personaje Que me gustaba a mi Y la tengo junto Con el baile Entonces Es una skin Que igual no ha regresado Que llegue por mi Doctor Doom Muy bien El Doctor Doom Esta cuando camina Le suenan las botitas de metal Tenemos por aquí A Groot El Groot Está muy fachorito Tenemos a la skin De Jennifer Walters Good skin Tenemos a Mystica Esta sí creo que se puede Transformar en alguna más No recuerdo muy bien Tenemos a Silver Surfer Que esta me la regaló Vanessa Vanessa Si ves este video Te mando un abrazo Bien fuerte Gracias por este regalo La Banana Bros Agente Bananín Pues bueno La Banana La Bombardera Oscura Esta es una skin De cajón Todos deben de tener Esta skin Faceweight No sé qué Pero bueno Todos deben de tener Esta skin Punto final Wolverine Nada que ver Nunca la he usado Creo Tenemos por aquí A Tony Stark Igual creo que nunca La he usado Esta se les hace A mucha gente Muy tryhard Pero a mí Creo que no tanto Y pues ahí está Tenemos al Thor Esta creo que sí La he usado Y creo que es una De las que más se usó Cuando fue la temporada De Marvel Tenemos a Storm Esta se me hace Una skin bonita Pero no tan buena Tenemos aquí A la gente Jones Que creo que es una De las mejores skins De pase de batallas Del capítulo 2 Es una skin Muy fachorita Tenemos aquí Esta skin Que esta es de la temporada 4 Ariete azul Recuerdo que cuando mi hermano Me regaló esta cuenta Esta ya venía Entonces GG De hecho Es la skin Que los que me conocen bien Es la skin Que más odio En todo el juego No sé por qué Pero bueno La tengo Ahí está Es de Playstation Creo ¿No? Bueno No recuerdo muy bien Tenemos al Arrayama Este es una skin Muy troll hermanos Ahí con las piernitas Muy good skin Tenemos a la galleta Artillera de jengibre Esta me la regaló Mi amigo Merry Merry Te mando un abrazo Bien fuerte Aquí está Tenemos a la Astra Esta si me la compré yo Supe que era una skin Muy bonita Y aparte la mochila Combina con muchas cosas Good skin Tenemos por aquí Temporada 6 Atacante montañista Esta Esta la compré igual Mi hermano Si no mal recuerdo Me la regaló Porque tenía una tarjeta De 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 Playstation Y pues la canjeamos Y lo compré Entonces Good Good Tenemos por aquí A Buitre Esta creo que es una skin Por qué se ocupaba Igual Muy buena skin Muy buena skin Muy buena skin Tenemos por aquí A Chaos Agente doble En el estilo blanco Muy bien Muy good Tenemos a Cascabel Esta me recuerda mucho A mi amigo Baterista Skin cazadora Esta es de la temporada Número 5 Igual De estilo nórdico Muy buena Dios santo bro Que río mando Este Crepúscula Una skin Muy infravalorada De las góticas Temporada número 6 Muy fachera bro Tenemos por aquí A Comodín Agente doble Esta skin se ve muy good Tenemos a Cocomandante Dios Esta skin la amo bro En especial el calzoncito El calzoncito Se ve good eh Tenemos por aquí Temporada 7 Cobalto Esta igual Supongo que habrá Ha sido un regalo De mi hermano Todos los packs Fueron regalos De mi hermano bro Todos Pero no les doy Mucha importancia En cuanto a pavos Porque todos estos packs Venían como con 500 pavos Que con 500 pavos Te compras nada De skins Entonces Eh Ahí está hermanos Eh Chispas supremas Muy bien Una copia de una skin De la temporada De destellos luminosos Creo que se llama Esta Decisiva bro Una skin de Jordan Me encanta Igual me la compré Cuando salió por primera vez Nada de segundas Me la compré a la primera La skin de Demi Una skin de pase de batalla Si no mal recuerdo El Deriva Festival Eh Este creo que solamente sale en verano Y me la compré en la temporada Número 9 Muy good Esto Es el resultado De no saber que comprar No saber que hacer Con tus pavos Literal se llama Desecho O en otros países Se llama basura No me pregunten Por qué me compré esto Esta es la skin Que yo pondré En el top número 1 De skins Que No sé por qué me compré Eh Destello Una skin Muy pachera Me gustan mucho Sus tatuajes D.G.Yama Eh El Yujimon Esta igual Skin No sé cómo la usan tanto A mí no me gusta para nada Tenemos a Fira Una skin muy fachera Fábula Una skin muy fachera también Estrella sintetizada Regalo de Merry Aún lo recuerdo Eh En pijamada Esta skin es muy tryhard Esta Supongo que si la siguen usando Es porque es muy muy tryhard Skin de Doctor Slow No la he usado Nada que ver Johnny C.Buseador Esta No sé Siento que es Muy buena Como para ponértela Para recordar En cuanto fue el capítulo Que cambió toda la historia De Fortnite Por aquí tenemos a Johnny C. del Bunker Con un segundo estilo Que nos regalaron Ya saben En esos desafíos De tiempo extra Tenemos a Jules Esta skin Es muy hermosa Creo que es No sé La mejor skin De pase de batalla Del capítulo Número 2 Incluyendo Almidas Incluyendo Raven Creo que es La mejor esta No sé Kit Sin más Condor Igual una skin Muy random Esta La Tiki Taka Esta si la Tiki Taka What the fuck La Tiki Taka Bueno La Tiki Taka Hermanos Esta skin Se me hace muy tryhard No me la pude comprar Esta por primera vez Cuando salió Pero me la compré En la segunda ronda Entonces GG Maid Igual una skin X Creo que El 10% De la gente Que esté viendo este video Solamente la habrá usado Tenemos a Mancake Esta igual Nada que ver Nunca la he usado Creo Tenemos a Malcor Esta No sé por qué la compré Creo que por la mochila Si no mal recuerdo Pero bueno Tenemos por aquí A la de Naruto Como le llaman muchos La de Nave Maestra Muy bien Línea Roja Es una skin de pase de batalla De la temporada número 5 Muy tryhard Muy tryhard Tenemos por aquí Alexa Igual Creo que nunca la he usado Mazo Dios Que recuerdos hermano Que recuerdos bro Ahí está Merodeador Navideño Que skin tan hermosa bro Nada que decir Me encanta esta skin Vale Miausculos Neotécnica Una de las skins Más tryhard De la temporada 10 Para abajo Es el capítulo 1 Me encanta esta skin Creo que es una de las Más tryhard De pase de batalla Que incluirían un top A la skin Nieve nueva X Océano X también Silencio Agente doble Esta me gusta más En este estilo Que en el otro estilo De la tienda normal Me gusta más este estilo Por eso la compré Tenemos al señor X Tenemos por aquí A Sargento Invierno Tenemos por aquí A Rick Sánchez Igual nunca la he usado Tenemos a Riz Nunca la he usado Tampoco Esta principiante Es una de las skins Igual Que considero Más buenas Dentro del juego Creo que esta se usaba Mucho en el pase De batalla Que surgió Pero pues bueno Es una skin Que nunca viene mal Para trio También tenemos A Synapsis Muy buena skin Tenemos por aquí A Narizona Perdón A Siona Allí está A Sky Esta es una skin Muy infravalorada Me gusta mucho Me gusta bastante Tenemos a Soldado Calavera Una skin que tal vez Muchos podrían decir Que es muy noob Pero a mi me gusta ¿Vale? Soldado Calavera Muy good Tenemos por aquí A Soldado Derretido Dios Me encanta esta skin Que guapa Tenemos por aquí A Skull Trooper O Soldado Espíritu Como la tenemos por aquí Esta tiene el doble estilo Y el triple estilo Si fueran de los primeros De los OG Pero yo solo tengo Los dos estilos Que venían con la skin Normal Tenemos por aquí A Teniente Navideño Luego Tarana La skin de Jordan En masculino Los tenisitos Los tenisitos se ven Muy facheros Tenemos por aquí A Stratus Una skin Muy bien decorada Con el tono morado Tenemos por aquí A Sombra Nocturna Una skin de la temporada Número 6 Skin soleada Igual otra skin Que están usando mucho Yo jamás la he usado Ahí está Skin Tenetina Me gusta mucho esta skin Troc Igual otra skin Para trolear Para estar jugando Con los compas Muy buena Tenemos por aquí A Vega Esta es una skin Que yo digo What the fuck Viajero Eterno Otra skin Que igual creo que Desde que salió Nunca la he usado Tengo que jugar un día Con esta skin Nunca la he usado Yonder X Sig Igual Nunca la he usado Se me hace una skin Muy fea Bombardera Burbuja Esta es una skin Que recién salió de nuevo Yo la tenía Desde la primera vez Que salió Pero pues bueno F Baba Yaga No me pregunten No me la compré Me la regaló Merry Fácil Ahí está Asesina Híbrida Bros Es una skin Muy buena Tenemos por aquí A Ariete Callejero Una skin masculina Muy fachera Me gusta mucho A Blandito Ahí está Tenemos por aquí A Agente Triceratops Oscura Que esta se supone Que iba a ser solamente Para un torneo de Japón O de China No recuerdo dónde Pero pues bueno Según Ok Tenemos por aquí A Bombardera Playera Una skin Muy tryhard A La Bruja Surfera Que igual me la compré La primera vez Que salió Yo pensaba Que no iba a volver A salir Pero pues bueno Efebros Volvió a salir Entonces Se quemó Vale Tenemos por aquí A Campanilla de Nieve Esta es una skin Que me encanta Cuando me la pongo Con el Pico Minty Combina bastante Es una skin Que me gusta mucho Saben Está muy good La Chopper O la Motorista En otros idiomas Muy buena skin Tenemos por aquí Creadora Creadora Comisizos La futbolista zombie Para más fácil Muy good skin Tenemos a Cuatrera Esta fue un regalo De un compa Que se llama Serial Killer Serial Un abrazo bro La skin de Foco Otra skin Que no puede faltar En el casillero De una persona Junto con la skin Dynamo Pero la Dynamo No la tengo bro Entonces Faceta Buena skin A Experta en Municiones Esta creo que Tiene mucho Que no sale Creo Pero bueno Ahí está bruce Tenemos por aquí A la experta En reconocimiento La Recon Expert Esta me la compre Yo en la temporada Número 1 Y de hecho Recuerdo que Después la sacaron Ah Verdad No se crean Esta la compre Obviamente Cuando salió Después Porque No se Es una skin Muy good Me encanta esta skin Es muy bonita Es muy buena Tenemos a Escuadrón Escarchado Una skin gratis Que dieron En la temporada En el evento De invierno En no recuerdo Que temporada Pero bueno Ahí está La skin De cura Versus toxina La skin De grumete Versus contracorriente WTF La skin De instinto Que esta yo Me la compre En la temporada Número 6 Llevaba años Sin salir Esta skin Y pues bueno La metieron En la tienda Hace como un mes Entonces Ay No voy a decir Nada Luego tenemos A la skin De compleja Esta es una skin Muy tryhard Me gusta mucho La skin La skin De luchadora Lanosa Que es una skin Que se usó mucho Una semana Y luego Pum Se murió La skin De magnate malvado Es La razón Por la cual Soy el orgullo De mi casa Ganar la skin En ese torneo Fue algo Sumamente duro Pero lo logramos Cracks Lo logramos Palito de pescado Una skin Que también debe De estar en tu casillero Si o si Tormenta de arena Tormenta de arena Pacherita La sirena Otra skin Muy tryhard Medio quemada Eso sí Pero no lo suficiente Todavía dan Uno que otro Gatazo ahí Skin de zika Esta es una skin Que no sé Me compré Porque me gustaba Mucho el estilo Que tiene Me gusta Skin de rompecorazones Esta es una skin Muy hermosa Me encanta Para trolear esta Jugar con esta Es muy troll La rematadora Refinada Todos debemos De tener al menos Una futbolista En nuestra cuenta Y al menos En mi caso Es esta Cracks Veamos por aquí A punto de ruta Una skin Que considero Que es una de las mejores Calidad Precio 1200 pavos Creo que tiene triple estilo Y aparte de eso Es muy pachera Me encanta Porque tiene encima El gorro Como tipo La skin Que te regalaban Cuando Sincronizabas El twitch Con tu cuenta De forder Muy buena Tenemos por aquí La skin de travies A ver sus obstáculos X La boleadora Que esta Para los que se preguntan Esta es mi skin Favorita De todas Esta es Mi favorita Sin más Acechadora Pantanosa Es una skin Que se puso de moda En un tiempo Pero pues bueno Luego la dejarán de usar Y es algo fea La verdad Pero 800 pavos Y G Artillera en bruto Una de las skins Mejores Calidad Precio Quemada Si Pero es de las mejores Calidad Precio Me encanta Junto con la skin De aura Las dos Son las mismas Las dos deben de estar En tu casillero Si o si hermano Luego tenemos La skin de blanco Que en otros Países sería Diana Tenemos por aquí La skin cristal Sucede lo mismo Esta tiene que estar De cajón Si o si en tu cuenta Por 800 pavos Muy buena skin Tenemos aquí A criogénica Muy buena skin A comecerebros El jonesi de zombie Me acuerdo que cuando le dieron Un doble estilo A esta skin Dije Que bueno que me la compré Tenemos por aquí A la skin de comando Esta es una de las skins Que usaban mucho Los tryhards OG O que usan mucho Los tryhards OG Bueno yo me la compré Porque me gustaba mucho El estilo que tiene Y ahí está Tenemos a Cajina bros Una skin que le dieron Un estilo nuevo En la temporada De Halloween Muy buena skin Por 800 pavos Tenemos la skin De brazer Una skin que considero Que es muy infravalorada Para 800 pavos Creo que tiene Un estilo tremendo Muy bueno eh Una skin amada Por los tryhards Se viene Defensora escarlata bros Esta fue muy esperada Pero volvió A la tienda Creo que hace menos De dos meses Y pues bueno Es una skin Muy fachera Me gusta bastante Skin dominadora Exploradora del desierto No sé por qué Me la compré Exploradora de la jungla No sé por qué Me la compré Gremio Me gusta mucho Como skin de hombre Creo que es muy buena Y ahí está Eh Guarda Eh De reconocimiento Esta skin Se me hacía Una skin muy tryhards En su momento Cuando la compré Se me sigue haciendo Pero ahora ya no tanto Creo que este Esto que tiene en la cara No me gusta ya tanto Eh La skin de De World Cup Que no ha regresado Desde la temporada Número 9 Se filtró Que iba a regresar En la anterior Hace como un mes Que bueno que no regresó Ahí cumplió Epic La promesa De que no iba a volver A salir en la tienda GG Tenemos a Oficial Ofensiva Me encanta esta skin Tenemos por aquí Al límite Una skin de 800 pavos Masculina Muy buena Latigazo Hola taxista Bros Y aquí otra de las skins Que me gustan mucho La campeona Muy buena skin hermanos Se supone que esta tampoco Va a volver a salir en la tienda Esperemos que no Pero bueno Ahí esta Skin jade Roja Cracks Jade Roja Bueno Ahí con un doble estilo Muy buena Eh Inhibidora Invernal 800 pavitos De estas salieron varias Pero bueno Yo me compré la de este estilo Que me gusta bastante Tenemos por aquí A Operación Navideña Como le decían No gobs Creo que le decían en su tiempo Una de las skins Mas tryhard De la temporada 10 para abajo Me gustaba mucho Y por eso me la compré Eh Patrullero par Una skin perfecta Para 800 pavos Si no tienes Para comprarte tantas skins Creo que esta Es una muy buena opción Por aquí Piloto de bruto Esta no recuerdo Quien me la regaló Pero me la regaló Alguien La skin de platónica De las mejores skins De San Valentín Que puede haber En todo Fortnite Me encanta La skin de punto partido Esta igual es una skin Muy infravalorada Creo que más gente Debería de usarla Porque tiene un aspecto Super tryhard Y aparte no sé Se ve muy ruda Eh Rastreador No sé por qué Me la compré Tenemos por aquí A soldado Estandarte Madre mía Locos Todos debemos De tener una skin De estandarte Ya la tengo ahí Soldado de juguete Muy good skin Eh Soldado de asalto Igual Skin X Sargento Fritanga Recuerdo que esta Era una de mis skins Favoritas En su momento Eh Cuando salió En la temporada X Que buenos recuerdos La skin de Sagan Otra skin Muy 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 Tryhard Para 800 pavos Muy good skin Luego tenemos por aquí Arrayo Madre mía El nombre Bueno Por 800 pavos Muy good skin Y tenemos aquí Otra skin Que no sé Por qué compré Transmisión Dios Por qué compré Esto Cracks Wtf Y mi última skin Hermanos Y creo que es una De las skins Que igual en este momento La está petando mucho Y es muy tryhard La tanquista Tiburón De arena Vale Esta veo que la usan Mucho en competitivo Y pues bueno No esta ve más Ahí está hermanos Estas son todas mis skins De Fortnite Espero que el video Les haya gustado Si es así Dejen un pedazo de like Espero que no se hayan aburrido Espero también Espero también que dejen 300 likes Para hacer ahora Un video De todos mis picos Y pues que el video Les haya gustado Mucho hermanos Mi nombre es Javi Recuerden suscribirse A este su canal Y hasta la próxima Hermanos Cuídense mucho Que Dios los bendiga mucho Un beso en la frente Y adiós bros Bye